Bienvenidos otra vez a mi canal Detailers Aficionados. En el video del día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar diferentes compuestos de pulir para que puedan llevar a cabo este proceso en su auto. Para eso tengo estas tres marcas acá para hacer la explicación en donde están Mencerna, CarPro y Sonax. Antes de comenzar, no olvides dejar tu comentario al terminar de ver el video en la parte de abajo. Así que, muy bien. Primero vamos a aclarar algunas cosas. Existen diferentes términos que se utilizan en inglés y que a veces generan cierta confusión al ser traducidos al español ya que eso hace que hayan diferentes terminologías que al final pueden hacer marear un poco sobre todo a los aficionados. Así que, normalmente en inglés a los compounds que serían compuestos en español se les dice a los compuestos que están diseñados para realizar un corte muy elevado, ser muy abrasivos. Entonces, en este caso a ese yo les voy a llamar los compuestos de corte alto. Y, por otro lado, cuando ya se va a la parte del refinado en inglés normalmente se le dice Polishing Compound que sería un compuesto de pulido. Así que, otros términos que yo voy a utilizar también bastante frecuente en este video es, uno, los compuestos más orientados al refinado y los compuestos más agresivos orientados a eliminar defectos. Así que, con esa aclaración, vamos a comenzar el video. Hablando sobre generalidades que tienen estos productos de acá es muy importante que se den cuenta que estos son productos especializados. No son productos genéricos o que están enfocados a lo que sería chape pintura sino más para un trabajo detallado. Algunas características importantes que tienen en común son que tienen tecnología avanzada que uno permite reducir la cantidad de polvo que puedan generar ya que los compuestos tradicionales de pulido sí generan bastante polvo al momento de pulir. En cambio, estos hacen que disminuya y entonces el área de trabajo se mantenga un poco más limpia y poder trabajar mejor. Otro elemento importante es que no contienen siliconas ya que al momento de realizar el pulido después de utilizar el producto y lo limpiamos necesitamos ver realmente cuánto ha corregido sobre la pintura. Así que si tiene siliconas las siliconas van a actuar a manera de fillers o elementos químicos que van a llenar temporalmente las rayas superficiales haciéndonos ver que tal vez ha mejorado el acabado o no está tan maltratado pero una vez que se le pasa algún tipo de preparador como eraser o el control cleaner de mencerna vamos a ver que debajo hay arañones que han sido generados por el compuesto que ha sido muy agresivo y que faltan refinar o en todo caso al realizar los lavados subsiguientes vamos a ver que vuelven a aparecer esos micro arañones generados por el pad y el compuesto. Así que eso es muy importante tener en cuenta. Otro elemento también es que la tecnología en estos productos está diseñada de tal manera que sean utilizados tanto con rotativa como una máquina orbital. Así que esto va a ser muy práctico ya sea si eres un aficionado o alguien que ya tiene más experiencia que tiene una rotativa ya que vamos a poder trabajarlos de igual manera. La diferencia va a ser que con una rota orbital vamos a tener menos corte del que mencionan ya que con una rotativa si es más al tener más poder a nivel de máquina eso va a aprovechar mejor el compuesto. Agradezco mucho a las tres empresas que me han permitido tener acá sus productos para poder hacer el review ya que solamente están acá de manera temporal y después van a regresar a sus distribuidores. En este caso tenemos a los de CarPro tenemos acá a Mencerna y tenemos acá Sonax que lo distribuye KVR3 así que si quieren conseguir estos productos pueden revisar la descripción del video donde estará el link de las páginas principales para que puedan realizar cotizaciones sobre todo si es que son talleres que desean comenzar a utilizar alguna de estas líneas de producto. Yo también cuento en este momento con Mencerna y con CarPro para la venta y espero que más adelante también a Sonax pero para los aficionados que desean utilizar botellas de este tamaño que son pequeñas ya que un aficionado normalmente no va a necesitar una botella de litro sino una botella de 250 mililitros que también viene en estos productos en esos tamaños. En primer lugar vamos a comenzar mencionando los productos de CarPro en este caso ellos tienen una línea de cuatro productos que van desde el más abrasivo que es el Clearcap que es este de acá hasta el menos abrasivo que serían estos dos de acá que uno es el Reflect y el otro es el Essence ¿por qué es importante esto? ya que en este caso no es muy práctico comparar los productos de manera general ya que a veces las líneas tienen productos que encajan dentro de los otros procesos ya que si comenzamos a hablar del Essence que es este producto de acá este es un producto de refinado que permite dar la mayor cantidad de brillo posible al auto en la última etapa de refinado y que también puede ser utilizado para que una vez que aplico este no necesito usar algún preparador para aplicar el cerámico de esta marca que en este caso el C-Quartz UK ya que actúa como un primer que permite esperar unas horas dependiendo de si se le va a aplicar el C-Quartz o el Glease encima o en todo caso también el Reload ya que genera una sinergia que permite que se adhiere el producto a la superficie de una mejor manera y en este caso el ClearCut en la marca de CarPro tiene la característica de tener un corte elevado que en este caso pueden ver que ahí en la parte de acá no sé si lo alcanzan a ver pero dice la cantidad de corte y de brillo así que el ClearCut tiene un corte de 10 y un brillo de 7 eso es una ventaja importante en relación a esta línea ya que al dar buena cantidad de brillo a pesar del corte que tiene nos permite ir cortando pasos ya que puede ser que yo utilice este y no necesite utilizar el Fixer sino de frente irme al Reflect o al Essence dependiendo de el tipo de Pad que tengo y la pintura ya que actualmente se puede utilizar de esa manera los productos no es necesario que sea primer paso segundo paso tercer paso cuarto paso sino que todo va a depender de la habilidad y de cómo se combinen estos productos junto con el Pad y la máquina ya que eso va a permitir acortar tiempos y tener resultados con muy buen acabado en menor tiempo así que en este caso este sería el que tiene más corte en el caso de CarPro este sería el intermedio y este sería el de refinado pero en este caso ya si ustedes son aficionados puede ser que no necesiten este y que vayan de frente por el Essence y el Clear Cut que sería una opción muy importante si es que son aficionados ya que este va a permitir cortar y dar brillo y este va a terminar de refinar el acabado en este caso tenemos a los productos de Mencerna como ven hay más cantidad de productos porque cada uno tiene diferente grado de abrasividad en este caso el más fuerte sería este de acá que es el 300 y el que es para alcanzar la mayor cantidad de brillo el 3800 que tenemos acá una característica importante de esta marca es que ha incursionado en el mercado en los productos que se llaman BOC o BOC en inglés que significa que sobre todo estos dos de acá tienen características particulares para que sean muy seguros al momento de utilizarlos ya que están diseñadas con una tecnología que disminuye al máximo la cantidad de daño por el tema de los químicos que pueden contener sobre la salud de la persona que los está utilizando y como somos aficionados siempre hay que tener en cuenta que tenemos que cuidar ese lado de la salud así que esta es una opción muy interesante considerando eso porque si observan la botella no tiene indicaciones sobre cuáles son las consideraciones de seguridad que tienen que tener a comparación de los que si son con tecnología tradicional que vemos que ahí tiene un montón de circulitos en donde explica cuáles son las medidas de seguridad que se tienen que tener en cuenta al momento de utilizar estos productos comentando un poco en relación a la línea de por qué son tantos porque si ustedes ya se dedican a tiempo completo a esto y realizan muchos autos y necesitan hacerlo de manera precisa pueden utilizar diferentes combinaciones utilizando estos productos ya que recuerden que lo importante es eliminar la menor cantidad de laca posible del auto ya que al eliminarle mucha laca estamos dejando cada vez menos espesor en la laca y la laca es la que tiene la protección V o de la radiación la protección V contra la radiación así que es importante trabajar no es que solamente vamos a ir de frente con el 300 y vamos a agarrar un pad de lana y una rotativa y vamos a intentar eliminar todo lo que veamos no sino que tenemos que ser conscientes de esas variables si le vamos a aplicar un cerámico de hecho tenemos que hacer el mejor acabado posible pero si no va a ser un cerámico hay que ver cuál es el punto medio entre cuántos defectos elimino y después cómo hago que el auto obtenga la mayor cantidad de brillo en este caso vemos que va 300 400 2200 2400 3500 y 3800 para un aficionado yo recomendaría tener a la mano el 400 y el 3800 ya que hacen una combinación muy buena en donde este al ser utilizado por un aficionado va a tener muy buenos resultados eliminando defectos y este se va a encargar de terminar de eliminar cualquier micro arañazo que se pueda haber generado siempre y cuando se van a utilizar una rotativa y una buena técnica que permita reducir al máximo la cantidad de hologramas así que eso es muy importante ya que si tienen una rotativa y dejan muchos hologramas con esta por la técnica o porque la lag es muy suave van a necesitar posiblemente un paso intermedio que puede ser este de acá o en todo caso este de acá así que en este caso conforme vayan ganando experiencia van a ir dándose cuenta de cuál es el producto ideal que tienen que utilizar para que puedan sacarle el mayor brillo a su auto en este caso acá tenemos la línea de Zonax que es la línea profesional que tiene estos tres productos importantes dentro de su catálogo que sería el Katmax el Perfect Finish y el Kat & Finish en este caso estos productos ya tienen una trayectoria a nivel internacional al igual que Mencerna y CarPro y lo característico es que solamente tienen tres tipos de producto en donde lo que normalmente se utiliza a nivel de aficionados o talleres son estos dos que vendría a ser el Katmax que es el que más corte tiene dentro de su escala que en este caso es corte 6 y brillo 3 y este de acá que es el Perfect Finish que tiene un corte de 4 y un brillo de 6 ¿por qué es importante utilizar estos dos? ya que en este caso combinan muy bien la cantidad de corte junto con el brillo que pueden dejar así que es una opción muy práctica y simple de tener ambos y en el caso de que ustedes quieran hacer trabajos en donde van a hacer solo trabajo de un paso para eso está este que sería un intermedio pero en el caso de pinturas muy delicadas o de color negro es importante que este siempre va a dar la mayor cantidad de brillo ya que este tal vez con el pad o con la máquina puede ser que si es una laca muy delicada puede dejar micro arañazos pero en lacas generales puede ser que tenga muy buenos resultados así que como ven cada producto tiene características distintas CarPro tiene mucha sinergia con sus propios productos lo que facilita el tiempo entre una etapa el pulido y la del sellado en el caso de Mencerna vemos que hay una variedad que permite acortar el tiempo eligiendo pasos intermedios que nos permitan acortar el tiempo entre el pulido y el abrillantado y en el caso de Sonax vemos que tiene dos productos que es para simplificar más el proceso siempre y cuando cualquiera de estas tres marcas sea utilizada de manera adecuada van a obtener muy buenos resultados por eso es que están aquí en este video considerando que son las marcas que más me han llamado la atención que también a nivel internacional tienen prestigio y que se pueden conseguir actualmente aquí en Perú así que eso sería todo por el video de hoy Detailers Aficionados nos estamos viendo hasta el siguiente video no olviden ver el video anterior que hice sobre máquinas de pulido y el siguiente video va a ser sobre pads ya que al final como comentario uno a veces espera que el producto haga todo o que el pad haga todo o que la máquina haga todo pero en verdad no es así es el trabajo en equipo entre esos tres elementos el tipo de máquina el tipo de pad y el tipo de compuesto y a eso se suma la técnica que pueden desarrollar ustedes para poder sacarle el máximo provecho a cada uno de estos productos así que por eso estoy haciendo tres videos por separado ya que el siguiente como dije va a ser de pads y el cuarto va a ser sobre técnica básica de pulido en donde voy a enseñar un poco sobre cómo preparar enmascarar y por último elegir la combinación más adecuada para que puedan llevar a cabo este procedimiento en sus autos nos estamos viendo detailers aficionados hasta otra oportunidad si quieres conocer todas las novedades en el mundo del detailing no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para las notificaciones no olvides 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 ¡Gracias!